Chile está viviendo una verdadera regresión, un verdadero retroceso valórico en materia de tolerancia, de respeto a la diversidad. Nosotros tenemos la sensación de que aquí se están tirando por la borda 200 años de vida republicana donde el Estado ha sido respetuoso de todas las visiones. Hay un retroceso que es dramático, que ha costado mucho consolidar. Creemos que hay una captura del presidente Piñera, no necesariamente de él, pero hay una captura de sectores ultraconservadores que están encastillando al presidente Piñera y en espacios muy sensibles de la vida nacional están imponiendo una lógica donde parecen más bien funcionarios del Opus Dei practicando censura, inquisidores, regulando, impidiendo que las personas puedan tomar sus propias decisiones en materia de la vida propia o con visiones absolutamente sexistas. Este es un recorte de Clínic que dice una funcionaria de Estadal Servicio Nacional de la Mujer reparte rosarios. No nos parece que la función de un funcionario del Servicio Nacional de la Mujer sea repartir rosarios. Este es un país que justamente tiene que comprender que hay diversidad de opciones. Tenemos la minuta que se filtró del CERNAM, donde se aborda la sexualidad y la importancia de que los adolescentes comprendan que su vida sexual debe postergarse hasta el matrimonio. Es decir, de la abstinencia sexual, de no entender que la sexualidad es parte de la salud sexual, una visión de la sexualidad como enfocada solo a los aspectos reproductivos. Ayer el alcalde de la B, que ustedes saben que está siendo citado a declarar por la Operación Colombo, donde murieron 119 personas, y él específicamente se lo acusa de participar en tortura en Tejas Verde, donde dice, yo sigo siendo mucha honra el coronel de Ejército del año 1973. Los terroristas son santas palomas, se han transformado en intelectuales. Los ayuistas pueden llegar a ser presidentas de la República, eso referido a la presidenta Bachelet. Esta otra situación del gobierno regional de Coquimbo, que prohíbe el uso de jeans, de falda, de polera, escotadas, en una verdadera intromisión impropia, ilegal, discriminatoria, hacia la mujer, vejatoria, que no corresponde en el siglo que estamos viviendo. Ustedes saben que la norma en todos los países desarrollados hoy día, e incluso que los viernes la gente pueda ir a trabajar en la empresa con jeans, de manera mucho más liberal, entre comillas, porque se ha demostrado claramente que eso tiene un mejor efecto sobre la productividad, sobre la felicidad, sobre el estado de ánimo. Tenemos la polémica por pornografía, entre comillas, yo lo quiero poner en material educativo al Mineduc. O sea, mostrar una relación coital entre un hombre y una mujer, en este país ha llegado a llamarse pornografía. Este material era para los profesores. Evidentemente, los profesores tienen una capacidad de discernimiento distinta a la de los alumnos. Dice, el trabajo hecho al alero de la Virgen es mucho más eficiente. Pero agrega que ella ha sido fuertemente criticada por los dichos, en los que aseguraba que la Junji cuidaba a los niños mientras las madres se iban a la playa. Ustedes entenderán que la Junji es lo que es, madre de esfuerzo, madre de trabajadora, madre del mundo popular, madre que lo han pasado mal en la vida, madre que son jefa de hogar, madre que tienen que enfrentar una vida difícil, donde tienen que vivir con 200, 300 mil pesos de ingreso familiar, con dos, tres hijos. Entonces, decir que la Junji tiene que cuidar a los niños para que las mamás puedan ir a la playa, yo les quiero decir, al menos, al menos, ella tiene un problema de concepción del lugar, que ella es que está dirigiendo la misión que tiene ese lugar, y no creo que las mamás de los niños que están en la Junji, que son los niños de escasos recursos, que no tienen jardines infantiles privados, lleven a sus hijos a la Junji para que ellas puedan ir a la playa, o como se ha dicho, tomar por ahí un pisco sour, mientras los niños están en la Junji. Y bueno, pero este conjunto de hechos, yo les quiero asegurar que no son aislados. Yo pienso que la derecha está saliendo del clóset, la que se están poniendo es la derecha del presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que piensa que los homosexuales son unos depravados, que hay que tener abstinencia sexual, y que los homosexuales son pedófilos y practican la zoofilia, esa es la relación con animales. Esa es una cierta visión que lamentablemente se está instalando sistemáticamente en el gobierno del presidente Piñera, y nosotros queremos pedirle al presidente Piñera que cumpla con un compromiso, que este gobierno va a ser un gobierno tolerante.